Esteban Fernández, felicitaciones, Poleman de la Fórmula 2.0 Un buen resultado en un circuito que conoces bien Bueno, la verdad muy contentos, pudimos hacer el 1 acá en casa La verdad, vinimos a buscar esto, así que bueno, vamos a tratar de seguir así todo el fin de semana Y poder mostrar los resultados que estábamos esperando ¿Cómo se fue desarrollando la clasificación y más que nada el segundo corte, que es el definitivo, la Super Q? La verdad que salimos, estábamos un poco complicados, se puso un poco vibrioso el auto, nos sorprendió Pero bueno, quedamos terceros en la Común y en la Super pudimos meter el 1 Arriesgando todo, veníamos muy colgados, pero bueno, salió la vuelta Y bueno, ahora a mejorar el auto un poquito, que sabemos dónde está Y a tratar de lograr el mejor resultado posible ¿Cuál es el sector en el cual mejor se desempeña el Fórmula en este circuito 8? La verdad, los mistos para el Fórmula es muy lindo Estábamos complicados para salir de la recta Y bueno, así que hay que trabajar en eso, que es importantísimo para defenderse Pensando en las dos finales que se vienen, tanto hoy como mañana ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo es ir mañana por la victoria y hoy tratar de intentar un podio Creo que sería muy bueno, ahora alargamos el puesto 10 Así que bueno, vamos a sacar los remos e ir para adelante Esteban, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires Dale, muchas gracias, dejame agradecer a todo el equipo Croisset A toda mi familia, a todos los sponsors que hacen esto posible Gracias por ver el video Gracias.